con todas las instituciones de Argentina, de cada provincia, situación del país, o de cada provincia, y bueno, la verdad que, desgraciadamente, la situación es muy grave, si bien ya hay varias provincias que está autorizada la construcción privada, ya debe ser con la última partida de provincia, deben ser seis o siete ya que están autorizadas la construcción privada, pero bueno, nosotros con Córdoba estamos todavía con ese tema, nos preocupa mucho la situación, nosotros le mandamos desde el Colegio de Arquitectos ya hace 20 días al gobernador una carta pidiéndole por la reapertura de la obra privada, además donde le manifestamos que esta apertura de los corralones iba a traer aparejado en algunos lugares que la gente trabajara, porque si el corralón está abierto, vende material y compra materiales para construir, entonces, bueno, en algunos lados se está dando esa situación, se trabaja mal, regularmente, ilegalmente, y bueno, el lunes pasado, entre los cuatro colegios de la construcción, le enviamos al señor gobernador una nota donde le expresábamos la necesidad de la apertura de la obra privada, y le planteábamos algo que te lo voy a decir como primicia, que soy el primer medio televisivo que lo tiene, a raíz de la presentación que le hicimos al ministerio, al gobernador, hoy a las 11 participamos de una reunión con funcionarios del gobierno, con el ministro de trabajo Omar Sereno, con el secretario de industria y comercio Fernando Sibila, y con la doctora Gabriela Barba, secretaria de prevención de los equipos de salud que están con el tema este del coronavirus. La reunión la hicimos en el centro de operaciones de emergencia, ahí en el Pablo Pizur, ¿no?, como corresponde al aire libre, y bueno, ahí le manifestamos nosotros la necesidad de la apertura de la construcción privada, pero también le dijimos cuál era la idea nuestra, la propuesta nuestra en concreto, de cómo hay que trabajar, entonces le planteamos que tenemos que independizar el trabajo en las obras del resto de la sociedad. De una forma muy simple, si a todo trabajador, toda persona vinculada a una obra, tiene que trasladarse por su propio medio con un permiso especial específico para ir a esa obra. Esto hace que no utilice transporte público ni entre en contacto con el resto de la sociedad. El trabajador debe ir a la obra con todos sus elementos de trabajo, con sus alimentos, con todo lo que hace falta. Entra a la obra, la obra tiene que estar desocupada, no puede ir a ampliación y convivir con los propietarios, las obras tienen que estar desocupadas, el obrero entrar a trabajar y no salir a comprar nada. De esta forma generamos un carril que la construcción va a trabajar y funciona independiente de las actividades de la vida cotidiana de la sociedad. Para las características que tiene Córdoba, esto se puede hacer también con personal y profesionales de la zona, del lugar, no de la zona, de la ciudad, para que no haya tránsito de persona de un lugar a otro, o sea, se cumplen con las condiciones de aislamiento. Y también que iniciar o terminar aquellas obras que cuentan ya con permiso de edificación y con profesional responsable a cargo, porque todas esas obras que son varios miles, que ya están empezadas en la provincia y están paralizadas, generan situaciones de yuyales, hay que mantenerla, el problema del dengue, desinfectarla, tenemos miles de obras empezadas de pequeña y mediana escala, que realmente son un problema si siguen así abandonadas con este parate. Entonces, bueno, esta un poco fue la propuesta nuestra, a los funcionarios, tuvimos un diálogo muy bueno, el primer diálogo que tenemos después de la primera nota que enviamos con funcionarios del gobierno. La verdad que fue muy provechoso y la verdad que creo que podemos empezar a caminar juntos un camino importante. Bien, fíjese, arquitecto, lo llevo a la problemática concreta de lo que está ocurriendo en el sudeste de Córdoba, donde acá prácticamente nuestras comunidades no tienen transporte público, estamos en una región como la de Marco Juárez, Leones, donde no ha habido un solo caso de coronavirus, es zona blanca. Bueno, ayer se desató, tuvo una situación en Leones, donde el intendente Francione autorizó a los albañiles, gasistas y plomeros a trabajar en la obra privada. Esto demandó la participación del fiscal de instrucción Epelde, donde le imputó y lo prontaró al intendente Francione. O sea, acá es como que la gente está desesperada por salir a trabajar en lo que respecta a la obra privada, porque reitero, no hay problemas con el transporte, no hay problemas con el coronavirus, no hay ningún infectado y además le digo que la gente está guardando absolutamente todos los protocolos de seguridad e higiene. O sea, que dentro del contexto de Córdoba, si bien en Córdoba, Altagracia, zonas aledañas a la capital, hay lugares que están afectados por el coronavirus, en nuestra zona, aquí en el sudeste de Córdoba, no hay ningún caso determinado. Sí, pero mirá, hay una realidad también. Sabemos que esto, nadie sabe cuánto va a durar, qué es lo que va a pasar. Nosotros creemos que no hay mayor riesgo ni menor riesgo en una obra que entrar o salir de un supermercado. Todos corremos riesgo, pero tampoco podemos hacerlo por más crisis que haya individualmente, porque esto no lo puede disponer un intendente, tampoco lo puede disponer el gobernador. El gobernador tiene que elaborar un protocolo en base al pedido de los municipios y elevarlo al presidente de la nación para que lo autorice. ¿Me entiendes? No, no, de acuerdo. Desgraciadamente, considerando la realidad, porque no te olvides que acá, paralelo al coronavirus, se está desatando la pandemia de la pobreza, porque la situación de los trabajadores, y dentro de lo que son los trabajadores, pongo a los arquitectos, a los otros profesionales de las obras, porque también está en una situación muy crítica. El que no tiene un ingreso fijo, el que no tiene un negocio vinculado vinculado a la construcción, que algunas cositas vende, de buenas ferreterías, ese tipo de cosas, tiene que trabajar todo el mes. Y el hecho de que sea monotributista, de un nivel intermedio, un poco más alto, no le garantiza el ingreso de lo que el monotributo dice que puede facturar. Factura si cobra, si labura, si no, no puede cobrar ni facturar. Entonces, y desgraciadamente está fuera de todas las ayudas posibles. Claro. Peor. Está en el marco de las profesiones liberales que no tienen ningún tipo de ayuda. Claro. Y la gente, y los obreros del interior, los trabajadores del interior, que son nuestros vecinos, muchos tampoco tienen acceso a estos planes y a estos beneficios que tienen muchos. Entonces, desgraciadamente estamos viviendo una situación que yo te digo es realmente preocupante y estamos retardando el inicio de una de las actividades que son uno de los tres pilares de la economía argentina, junto con el turismo y junto con lo agroalimenticio. El turismo turístico, el bilés moró por muchísimo tiempo. La construcción, construcción privada, de forma contenida, de forma organizada, con el protocolo adecuado, cumpliendo con todas las exigencias, yo creo que se puede empezar a reactivar. Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta que nosotros le planteamos al gobernador y esta mañana se la volvimos a transmitir a los funcionarios provinciales, coincidimos en muchas cosas, pero también hay que entender que estamos en situaciones límite y, bueno, no es fácil para quienes están a cargo de todos los días las cosas que ocurren, ¿no es cierto? No es fácil abrir estas actividades que significa que más gente se integre a la actividad laboral, ¿no es cierto? No, no, seguro. Me parece formidable la propuesta que le han hecho al gobernador de Córdoba. Yo lo que quería significarle no es que esté de acuerdo con una decisión unilateral de un intendente, sino que acá en la comunidad regional el tema de las profesiones liberales, el tema de los albañiles, el tema de los plomeros, los gasistas, bueno, la situación que está relacionada con la construcción se ha transformado en una verdadera olla a presión. Por eso, alguna salida, evidentemente consensuada, va a haber que buscarle. Sí, 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 por supuesto. Bueno, arquitecto... No, no, a ver. La verdad que yo lo que creo, yo lo que creo es que tenemos que tomar todos los resguardos, tenemos que mantener el aislamiento lo más posible, pero eso no quiere decir que tenemos que frenar todas las actividades, ¿me entendés? Tenemos que mantener el aislamiento pudiendo realizar las actividades. Ni más ni menos, arquitecto. Realmente creo que ha sido muy claro en todo lo que nos está contando. Ojalá que tengan alguna respuesta positiva de parte del gobierno para ver de qué manera se puede canalizar. Yo creo que, de verdad, por lo menos lo que le puedo decir acá en el sudeste de Córdoba, la gente ha tomado conciencia en cuanto a los protocolos, en cuanto a usar barbijo, en cuanto a contar con elementos adecuados de seguridad, simplemente que está necesitando trabajar. Y esto no va en una contradicción de lo que es salud, economía y nada por el estilo. Porque si la gente no tiene de qué manera subsistir, la economía se transforma en un problema de salud también. Hay una realidad acá. Creo que lo nuestro, lo que es la actividad de abrir las obras privadas, está en todas las condiciones para hacerlo. Es más, creo que ya hace tiempo tendría que haberse abierto de la forma adecuada. Tenemos los municipios que realmente están preocupados y están dispuestos a colaborar, porque yo he hablado con muchos intendentes. Esto que estoy conversando con vos entre las últimas semanas lo he conversado con televisoras y radios de toda la región de San Francisco, de toda la región de Villa María, de la zona de Río Tercero, de Villa General Belgrano, Altagracia. Mirá, he hablado con Rario y Mortero, Rollito, La Varilla. Y en todas las comunidades hay una preocupación muy grande y hay una predisposición de los colegas profesionales y de la gente de involucrarse, hacer las cosas en serio. Hay una preocupación muy grande porque estas actividades hacen a la economía, al trabajo de la gente. Entonces, bueno, nosotros realmente estamos poniéndole todo nuestro esfuerzo, toda esta energía para tratar de sacar esto adelante y le hemos puesto a disposición el Colegio de Arquitectos para lo que haga falta. Somos 10.000 arquitectos en toda la provincia, de los cuales hay varios miles, creo, 4.000 arquitectos fácil, fácil que viven de la obra, de la diaria y que realmente están igual o peor que muchos de los amigos y los vecinos que trabajan en la obra. Me quedo con ese título, Arquitecto Daniel Rich. Están todas las condiciones dadas como para reabrir la actividad. Le mando un fuerte abrazo y gracias por el tiempo que nos ha dispensado. Bueno, solamente mandarle un gran cariño a todos los colegas y decirles que, bueno, estamos junto a ellos, los estamos apoyando y, bueno, que estamos a disposición para lo que haga falta y, bueno, para pelear esto todos juntos.